Necesito amor, amame Bajo luces quebradas Por humos bohemios Entramos a una cantina Nadamos esa neblina Trazando una estela Empapada de miedo Sin fondo en el alma Le vi el rostro a sus palabras Brillo una estrella Renovada En su boca muerta Me besaban los labios Apurada de hombre El frío la mordió en un muslo Quería dejar el mundo Hincada a su puerta Música 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 Música